La Orquesta La Típica Venimos a ver cómo bailan y entonces nos vamos a ver. Ah, perfecto. Casi digo, venimos a ver qué agarramos y después a ver si nos divertimos, ¿no? Oye, ¿y qué canción les gusta de la orquesta La Típica? ¿Cuál es la que más les fascina? La de Sin Manidad. ¿Sin Manidad? Ok, ¿y esta canción se la quieren dedicar a alguien? A él. ¿Ese tipo quién es? No, no, no. Ah, pues se dice, Pati, mi amor, que soy toda tuya. Gente bonita, nosotros nos vamos ahorita a un breve corte comercial. Nos dejamos con un pedacito del videoclip en vivo. Que a nosotros continuamos Canal 17. No se vayan, estamos a punto de nosotros pasarnosla súper, súper genial en este día tan bonito. Viernes, nosotros continuamos Canal 17. No se vayan. No, 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 no. No, 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 no. Centro de Estudios Gastronómicos Ameca Meca Centro de Estudios Gastronómicos Centro de Estudios Gastronómicos